¡Oye Willy! ¡Abajito mami! ¡Abajito! ¡Abajito mami! ¡Abajito! Y lo cantamos Buscó un chiquillo Que nadie lo ha besado Yo quiero ser la primera En besar a ese chico Yo quiero ser la primera En besar a ese chico Un día lo encontré Me veía y sonreía La invité a bailar Y bailaba dulcemente La invité a bailar Y bailaba dulcemente Oye mi amor ¿Por dónde estás? Te busco y te busco Y no te encuentro ¿Dónde estás tú mi amor? ¡Viva gente! ¡Más al aire! ¡Viva gente! ¡Más al aire! Y la gente ¡Más al aire! ¡Dónde está! ¡Rico! ¿Y dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la chelita? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¡Dónde está la cerveza? ¡Dónde está la cerveza? ¡Salud, salud! ¡E! 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 Buscó un chiquillo Que nadie lo ha besado Yo quiero ser la primera En besar a ese chico Yo quiero ser la primera En besar a ese chico Un día lo encontré Me veía y sonreía La invité a bailar Y bailaba dulcemente La invité a bailar Y bailaba dulcemente ¿Y dónde está la soltera? ¿Dónde? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? ¡Viva el dos! ¡Bum H! ¡Records Internacional! ¡Abelín, Noanco! Para mis padres Florentino Gómez Y Bastilia Mamani ¡Por chumba! ¡Ey saltando! ¡Ey saltando! ¡Ey saltando! ¡Ey saltando! ¡Vuvete mamita, movente! ¡Cinturita mamá, cinturita! ¡Y para mi empresa! ¡Es a mí, Perú! ¡Siempre marcando la diferencia! ¡Verdad! 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 ¡Con la moda actual! ¡Fansui!